Lo prometido es deuda. ¿Qué seguimos recorriendo ahora, Beto? Seguimos disfrutando del color, del paisaje y de la magia que tiene la Ciudad de La Paz. Hemos llegado finalmente al mirador que no encontramos. Estamos en la parte más alta de la Ciudad de La Paz con una vista increíble. Ahí le está sacando su correspondiente filmación con el celular. Y de acá se puede ver realmente la inmensidad de la ciudad con una panorámica única. Acá van saliendo los teleféricos de la línea roja que por supuesto que utiliza el pueblo de La Paz como medio de transporte. ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin llegamos a la parte más alta de la línea roja. de los teleféricos que se usan como medio de transporte acá en La Paz. ¿Qué podemos agregar, Ailén? Que estamos a 4.095 metros de altura. Y la verdad que sí, se siente bastante y el cuerpo lo sabe. ¡Tal cual! Y tenemos una vista increíble de lo que es todo La Paz. ¡Gracias! 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 Acabamos de abordar la línea naranja que nos va a llevar al origen de nuestro paseo de la deficiencia. Como vemos, la ciudad de La Paz es bastante grande y está emplazada sobre el valle de las montañas y por ende tiene zonas muy profundas y zonas muy altas y lo han solucionado en el transporte con el tema de los teleféricos. Y al concluir nuestra excursión por teleféricos empezamos a recorrer el centro de La Paz buscando un lugar para comer.